Tercer día de paro de la FESTRAM, estuvimos hablando con Jorge Zabatti de Azoem, hubo un acampe en Rufino, hay una carpa que está instalada allí, no hay solución hasta el momento. Rufino ha sido elegido porque el intendente descontó los días de los paros anteriores, incluso hubo epítetos, enjundio y algún intercambio de mano contra el intendente, también que salió a querer diezmar el paro o separar. Compartimos la nota con Jorge Zabatti. Esto se da porque es lamentable lo que está pasando realmente, pero como hablamos varias veces, ya lo que pagan por asignaciones familiares es todo un tema, es nada lo que pagan. Bueno, el tema de IAPO, que las prestaciones de IAPO están muy difíciles, pero en IAPO hay un canal abierto donde se están teniendo periódicamente reuniones con el director de IAPO, así que, bueno, algunos temas se están solucionando en ese sentido, pero el tema de las asignaciones familiares no hay solución. El martes de la otra semana nosotros tuvimos un plenario donde se facultó a los paritarios nuestros a que, si no había acuerdo esa semana, o sea, del martes hasta el viernes, se lanzaba esta medida de 72 horas, y el día viernes algunos intendentes y presidentes comunales llamaron por teléfono, que el viernes se juntaban, se iban a reunir. Bueno, se fue a Santa Fe a esa reunión y llegado el momento hubo un solo intendente que apareció y los demás empezaron a llamar que no iban, que no iban. En un primer momento, en las primeras reuniones, fueron la gente del PJ que no quería firmar, después los del PJ querían acordar y ahora los que vienen del PRO y radicalismo no quieren acordar. Así que, bueno, se tomó la determinación de ir adelante con la medida, el día martes se llevaron movilizaciones en cuatro puntos de la provincia, en el Besia, Carlos Pellegrini, Esperanza y Rufino. Nosotros de acá, siendo parte del sur, movilizamos a Rufino. En la última medida de fuerza de 48 horas, el intendente descontó los días de paro diciendo que el paro era ilegal. Cosa completamente errónea porque lo único capacitado o autorizado para declarar un paro ilegal es la justicia, ni siquiera el Ministerio de Trabajo lo puede declarar ilegal. Tiene que haber un fallo judicial que diga que tal medida fue o no ilegal. El resto de la provincia estamos a la espera de que ahora, en estos días, se convoque, ya mañana va a ser viernes, no creo que sea esta semana, pero que la semana que viene se convoque a la Comisión Paritaria para encontrar una solución a esto. Y estamos pidiendo, los intendentes, como el gobernador no responde, están pidiendo de arreglarlo ellos, pero después no sé qué presiones sufren que no se arregla. O sea, no toman la determinación que tendrían que tomar porque esto se puede acordar tranquilamente en paritaria, más allá de que sea una ley provincial que depende de un decreto del gobernador, se puede acordar así con esto porque no tenemos respuesta del gobierno provincial. Y los servicios están parados, se están respetando únicamente las guardias mínimas. Hoy hubo algunos dueños de camiones contratados que han sacado sus propios camiones, que no son municipales, son esos camiones, y han salido a juntar algunos restos verdes. Y bueno, pero en sí, la situación es que está todo parado, se están haciendo guardias mínimas en Saluna, el dispensario de Baperón, el colectivo del transporte del urbanito no funciona, volverá mañana a funcionar, como siempre, y también hay guardias mínimas. Sí, el control urbano está ahí con una guardia pasiva, con un móvil ahí en la central, sin operativos, y llegado el caso que haya alguna emergencia, tanto tránsito como salud como control urbano y defensa civil, salen. O sea, eso no se desatiende para nada. Esperemos que esto se solucione antes del jueves, que de lunes a miércoles haya una convocatoria y podamos estar reunidos a ver si le encontramos una solución.